Tienes gusto, ¿no? Un viejo amor No se rica ni se deja Se rica ni se rica Vamos a salir bien ahumadas de aquí, doña Tomasa De aquí Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Jaime Toral y en esta ocasión fuimos a cosechar Pemuche No sé cómo lo conozcan ustedes, pero yo lo conozco así Como Pemuche es bien sabroso, se puede cocinar con huevo, con frijol, en adobo Y usted, doña Tomasa, ¿cómo cocina el Pemuche? Cocina, amigo La cocina La cocina La cocina La cocina La cocina La cocina ¡Qué rico! Me encuentro en esta ocasión con doña Tomasa y ¿qué creen? Somos afortunados porque tuvimos La posibilidad de cosechar dos papas ¿Cómo cocinará doña Tomasa estas papas? Bien guisado y ensalada también Sí, en puré bien rica o frita Ah, sí, frita Y yo encantadísimo de estar aquí con doña Tomasa Ya la vemos más contenta, más alegre, trabajadora como siempre Oiga doña Tomasa, pues hoy va a cocinar algo muy rico me imagino yo Y qué le parece si atizamos de una vez la lumbre para que empiece a agarrar fuerza esta lumbre Ayudándole aquí a doña Tomasa en este día bonito, fresco Y yo emocionado porque voy a comer nuevamente Pemuche Después de un año que no haya probado esta delicia He notado que doña Tomasa se siente más cómoda, agachada aquí cerca de la lumbre Es momento de asar estos chiles verdes ¿Cómo se hace doña Tomasa? Nada más se vientan así Pues aquí asarlos ¿En la brasa? Sí Ok, vamos a aventarlos ¿Y estos cómo va a ser la salsa? ¿En molcajete? ¿Así nada más machacados? Sí También sale bien rica con el tomatito ese, el chiquito, el tomatito chiquito ¿verdad? Sí, es mejor Ese es un complemento para la salsa, salen bien ricas las enchiladas o la salsa para complementar alguna comida, es bien rica ¿Cana qué va a buscar leña doña Tomasa? Acá con la cauta los días hoy, por cada tercer día no me rinde ¿Le gusta cocinar con leña? Ah, sí, es más buena la comida ¿A los cuantos años usted empezó a cocinar así con leña? Pues siempre ¿Desde niña? Desde niña Con razón lo hace muy bien y lo disfruta doña Tomasa Y a las personas que le arden los ojos con el humo ¿Por qué doña Tomasa? No estoy acostumbrada A mí antes me ardían los ojos con el humo pero ya ahorita ya no, como yo siento que ya me estoy acostumbrando El humo hace perfecto también, se quita lo borracho con el humo Sí Están borracho De palma tú ves mejor Yo no sabía eso, ya están quedando los chiles ¿Eh? Sí Y mientras doña Tomasa sigue asando los chiles, cuidándolos para que no se hagan carbón Hay que estar buzos cuando el alumbre está bien fuerte Yo le ayudaré a pelar estos pemuches, hay que quitarle la tripita al pemuche, esta parte es amarga Así que hay que quitársela y lo que se come es esto Y también esta parte del pemuche también se come, junto con la parte roja Hay que eliminar la tripa del pemuche, para que no quede amarga la comida Hay muchas personas que se comen el pemuche así completo, se puede, pero sí la verdad que de repente llega a quedar un sabor amargoso Y preferimos evitar eso y mejor los expulgamos, les quitamos todo para que queden bien limpios Y poder disfrutar la comida mejor Ya me equivoqué, tiré el pemuche Mientras tanto, mejor tuvimos a doña Tomasa, vean a doña Tomasa, ya quedaron los chiles ¿Ya están listos? Ya, me faltaba Veo que está llorando doña Tomasa, dicen que cuando las personas son celosas, lloran con el humo Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado mal Cuidado, cuidado Siento que me están empezando a arder los ojos y bueno, es que venir al rancho y no ahumarte es como no haber venido Les mando, les mando un fuerte abrazo desde aquí, desde el campo, desde el rancho a todos ustedes, que estén muy bien Y a todos aquellos que estaban preguntando por doña Tomasa, que como estaba, les informo que está muy bien, que va muy bien y que va saliendo adelante Lo que más le encanta cocinar y en este momento es lo que está haciendo Pero si se dan bien bonitas Como las que acaba de cosechar Doña Tomasa, explíquenos cómo se siembra la papa Pues sí, de mitad, de pedacitos, así O sea, hay que rebanarla Rebanada ¿Y qué tiempo tarda más o menos en darse? Luego se da, es como el camote, luego se da No tarda mucho No Es muy grande, pero ya echan hijito con la mujer Mira que tiene hijito, miren Es lo que prende ¿Cuáles son a los que usted le llama hijitos? Pues aquí van los hijitos, miren Aquí no están sueguitos En el cobradón Así grandotos, y colorados Ya está Es para que se ha cocinado Está a sabor a la papita Está sabrosa ¿Cómo las va a preparar? Con aceite Fritos Se van sacándolos así Con rajitas ¿Y su ensalada de papa, como la hace? A ver se pone la papa entera a cocar Y en la guilla se pela Ya se troce en pedacitos Ya se hacen ensaladas con con chile, cebolla, vinagre, aceite, silencio crudo, chile, trebolla, es por estas fiestas de las Semanas Santas en esto. Doña Tomasa, ¿qué opina de Jaime Toral? Muy buena gente, muy trabajadora. ¿Ya ando llorando, doña Tomasa? No. Yo le digo que... Yo hasta me pego el humo, los ojos cierro los ojos. Siento que me te apego el cierro y ya no. Se va a calentar bien rápido la ceidita ahora sí. Me voy a sacar porque se me lo pongo. Me harta mucho. Todo lo que uno cocina en las lumbres con leña está bien sabroso, doña Tomasa. Tiene un sabor bien rico. Ah, sí, mejor. Vamos a aprender una nueva receta para preparar la flor de Pemucha. Se ve bien rica esa salsa, doña Tomasa. Muy rica. La salsa de rica. Tomás, tomás. Tomás, tomás. Tomás, tomás. El olor rico, bien rico, doña Tomasa. Ahí me voy a sacar el pez. Vamos a que se vea por aquí. Va a picar bien chile. Bien enchilado, vamos a terminar. Ay, sí. Sí. También saludos a mi perrito, que me tomamos la salsa. ¿Sabes? Mucho gusto. Me saludos a mi perrito. Me dicen, es el asesino por ahí. ¿Por qué? De manera alegre. Ay, qué pelón y cariño. Tumba falsa quiere decir que abandonó a los hijos. A ver, ¿cómo va? Desde cuando te fuiste, mis hijos preguntaron, ¿a dónde está mamá? Ni modo de decirles que tú me traicionabas. Así que una tragedia, les tuve que inventar. ¿Qué crees que hice? ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste y los llevé al bandío. En una tumba falsa, donde grabé tu nombre, ahí le llevan flores a la que se murió. En esa tumba falsa, quedaron enterrados toditos tus recuerdos de tu maldito amor. Y ahora que volviste, ¿qué quieres que les diga? Ni modo que reviva, ni modo que reviva a la que se murió. El más pequeño ayer besó tu foto y preguntó por ti. Ni modo, besó por ti. Al ver que la besaba, me llené de celos, pues tú no te mereces que te quieran así. Y en esa tumba falsa, quedaron enterrados toditos tus recuerdos de tu maldito amor. Y ahora que volviste, ¿qué quieres que les diga? Ni modo que reviva a la que se murió. Todo un artista usted, doña Tomasa. No más aprendí, pero es que tenía copias, muchas copias de puras canciones de mi casa, mi hermana. Y también tenía la fotografía de esa que canta aquí, una muchacha, que se fue a cantar así. Y la vi de una vez, en el carro, reconocí que ella era, porque ella la quería calcar, ¿no? Me gustó. Sí. Guau, doña Tomasa, ¿qué tal quedó el pemuche? Está bueno. Este es el resultado de la papa guisada con pemuche. Bien sabrosa, por cierto, ya estamos probándola, disfrutando este taquito de papa con pemuche. Está riquísimo. Bueno, nos hemos dado cuenta que doña Tomasa es buena, cocinando. Bueno, ¿qué tal, doña Tomasa? Está riquísimo. ¿Rijo? Sí, riquísimo. Ciudad hermosa, la que es mi tierra natal.